¿Qué es el fundamento implicado en la necesidad de que la Torah que estudiamos? Y de que podamos crezcar a la vez que intelectualmente, también espiritualmente y también con todo ello conquistando la voluntad, conquistando nuestro tiempo. Ese es el verdadero camino de redención que la Torah nos enseña. Y eso opera también a todos los niveles morales, a todos los niveles de nuestras relaciones con nosotros mismos, nuestras relaciones con nuestros prójimos y nuestras relaciones con el Creador Barujo. Bueno, algo de eso va a venir a enseñarnos hoy la sección de Musar correspondiente al cuarto día de Parajat Kitizá, tomada originalmente del libro Sha'arai Kedushah, que viene y nos enseña así. La Jemda, la codicia, es un patrón de la Tum'a. Hemos dicho que la Tum'a es traducible mitad por profanidad, en antítesis de lo sagrado, mitad por lo inmundo, por lo abominado, que va mucho más allá. Y hay patrones de Tum'a, así como hay patrones de Kedushah. Av se llama padre en hebreo. O sea, son formas fundamentales de la Tum'a o formas fundamentales de la Kedushah, de las cuales se desprenden ramificaciones más vastas, en primer y en segundo grado, etc., de elementos o acciones o circunstancias derivadas de esos patrones que hacen a circunstancias de Tum'a o a circunstancias de Kedushah. Lo mismo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los 39 Avot Melahá, los 39 patrones de labor que se practicaban en la construcción y en el ejercicio, en el oficio del Beit HaMikdash, y que, por consiguiente, son los 39 patrones de labor que están prohibidos en Shabbat. Las prohibiciones reales, normativas, de acciones a realizar en Shabbat son mucho más que 39. 39 son las formas básicas de las que se desprende todo el resto a nivel de detalle. Explicado esto, decimos que, nos dice aquí el Sefer Sha'aray Kedushah, hajemda abhatum'a, la codicia, la avidez, es patrón de la Tum'a. Porque ella atrae, atrae hacia el odio y el celo, la envidia. Y arroja a la persona también hacia el robo. Y a la, el juramento en vano, el juramento de una mentira. Y ella es la última, el último de los diez dichos de la Serta de Ibrot, que están en las tablas del pacto, y equivale a todas las otras juntas, en términos de valor, en términos de magnitud. Acá lo que se nos está diciendo en primera instancia, es, siempre aprendemos cuando estudiamos Musar, y aprendemos cuando estudiamos Al-Ajavihlal, que debemos ser cercos a la Torah, debemos ser cercos alrededor de las mitzvot. Hemos dado de esto muchos ejemplos. Entonces, cuando sabemos, aun si el primer paso que estamos dando no fuera malo en sí mismo, si nos va a llevar a donde sí va a ser malo, los hajamim nos van a decir, no des ese paso tampoco, aunque el paso en sí mismo no sea malo. En este caso, vamos un paso más adelante, la codicia es mala en sí misma, pero se convierte, o sea, se pone a la cabeza de lo que es malo, se transforma en lo más malo de lo malo, por el hecho de ser un Av-Tum-Ah, un patrón de la Tum-Ah. ¿Y cómo es que logra ser un patrón de la Tum-Ah? Porque trae tras de sí al odio y al celo, a la envidia, y trae consigo entonces el robo y el juramento en vano y el asesinato. Y entonces entendemos que es el décimo de los dichos que dijo Kadosh Baruj Hu en el Sinaí, y que escribió en la Lujota Brit, precisamente porque su valor, su gravedad, equivale a la de todo el resto, porque puede arrojar a la persona hacia todo el resto. Que ahí no lo tisba oyer, porque el ojo del codicioso nunca va a ver suficiente riqueza alrededor de sí. O sea, el ojo de quien es codicioso siempre necesita ver más, nunca le va a parecer que lo que... Perdón. Nunca le va a parecer que lo que está viendo es suficiente. Y da como ejemplo que en el caso de la serpiente, que está escrito acerca de la serpiente en las profecías de Isaías en el capítulo 65, dice, en el caso de la serpiente, cada uno come algo distinto de lo que está habituado a comer, y hay infinitos simbolismos en estas profecías específicas. En el caso de la serpiente, el polvo es su alimento, y por consiguiente, tiene todo el polvo del mundo. No le falta nada. Digamos que al malvado, muchas veces, a quien... al codicioso, al avaro, etc., muchas veces sucede que la verdad no le falta nada, tiene de todo, y entonces él lo que siente es que es todo como polvo frente a él. Es todo como... todo lo mismo, es todo despreciable, nada de eso le place realmente. Todo incrementa su codicia de más. Y así le va, así le va luego. Y está escrito también en Sefer Mishle, en el libro de los Proverbios, capítulo 28, dice así, Nibhal-la-hon Ishra, se apresura, tiene behalá, corre con pavor tras la riqueza, el hombre Ishra-ayn, el hombre que tiene mal ojo, mal ojo quiere decir que ve las cosas hacia el mal, no hacia el bien, y es el mismo que, por culpa de eso, puede hacer mal de ojo, precisamente porque su mirada incide mal, incluso en su propia suerte, en su destino, en su riqueza. Veloyedak ihesar yeboenu, dice así, Nibhal-la-hon Ishra, en un hombre que tiene mal ojo, que... que mira las cosas para el lado malo, y no para el lado bueno, que mira las cosas no con la fe que hemos aprendido a tener, y esa fe en la que todo nos responde siempre de modo armónico, sino, precisamente, mirándolas mal, mirando torcido. Entonces, nos dice el Gaón de Vilna, acerca de este Pazuc, que, por culpa de la falta de seguridad que él tiene, por culpa de que él no se siente seguro en Akadosh Borjú, él no se siente seguro en que lo que le corresponde recibir lo va a recibir, etc. Entonces, tiene pánico, tiene ira, pero no tiene la ira, la ira chamayim saludable, ese temor luminoso frente a Akadosh Borjú, que está imbricado de puro amor, y en el que vivimos sabiendo que por debajo de Akadosh Borjú no hay a qué temer. ¡No! Él tiene falta de seguridad, quiere decir que mi tiaremeo, che malo hielo, majar malé de hol. Él tiene un pánico terrible, tiene susto, de, ¿qué pasa si mañana no tengo para comer? Está bien, hoy tengo, hoy tengo, pero ya se le amarga lo que tiene hoy, porque no tiene seguridad, no tiene certeza, entonces no sabe si va a tener mañana. ¡Velayay kametzmeod! ¡Viera a inove mamono! Y por consiguiente va a ser de esos que ahorran y guardan todo el tiempo, y dice, ¡Y kametzmeod! Va a cerrar su puño, que no va a darse de acá, no va a compartir de lo que tiene, y eso va a estar produciendo desde sí mismo mal de ojo sobre su riqueza. Entonces, completa el Pazuki, dice, Y él no sabe que en realidad a través de eso está atrayendo, está atrayendo pobreza, está atrayendo necesidad. ¡Velayay kametzmeod! Dice Agaón Mibilna, ese que aprieta el puño con su riqueza adentro, que se apretuja y que no quiere de ningún modo dar ni compartir. ¡Velayay kametzmeod! ¡Velayay mamono! Que en esto en realidad está atentando contra su propia riqueza, porque su riqueza se va a estancar allí y se va a reducir. que en definitiva este Pazuk viene a enseñarnos que quien no tiene la seguridad puesta en lo más alto de todo, no hay en realidad otra instancia intermedia entre Akadosh Baruj Hu y nosotros en que podamos confiarnos y decir, bueno, está bien, yo confío en eso, entonces igual no tengo miedo. No hay otra cosa así. De Akadosh Baruj Hu del Creador hacia abajo todo es incertidumbre. Solo en Akadosh Baruj Hu hay un valor de absoluto. Entonces, aquel que no pone su certidumbre, no pone su confianza, no pone su fe por entero en Akadosh Baruj Hu, ¿qué hace? Tiene miedo. Está bien, hoy tengo comida, pero ¿qué pasa si mañana no? Hoy tengo con que pagar las cuentas, pero ¿qué pasa si el mes que viene no? Hoy respiro, pero ¿qué pasa si mañana no? Esta persona no puede disfrutar realmente de nada, al menos puede creer que disfruta, pero jamás podría disfrutar como puede disfrutar y deleitarse aquel que tiene seguridad absoluta. Él está completo. Yo sé que yo hoy tengo lo que me corresponde tener, que ayer tuve lo que me correspondió tener, que mañana tendré lo que me corresponderá tener. Hay condiciones para esto de todos modos. Al Kolpanim, de todos modos es importante recordar lo que nos acaba de explicar Sefer Mishley y desbrozar mejor aún todavía el Gaon Mibilna que en realidad quien hace eso, quien por miedo a lo que no tendrá mañana, aprieta el puño hoy y frena el flujo de la riqueza, hace que la riqueza que llega a él se estanque en él y no siga su flujo, no sabe que en realidad el circuito se retroalimenta todo el tiempo y que cuanto él cierre su salida, así se le habrá de cerrar su entrada. Y ese es uno de los grandes secretos de la economía en términos generales y es uno de los grandes secretos que ha salvado a Israel de muchas penurias a lo largo de todos los tiempos. Seguimos adelante, nos sigue diciendo el libro Y dijeron nuestros sabios de memoria bendita La ta'abá, el apetito, la avidez, miren que duro, saca al hombre de este mundo, saca al hombre de este mundo, quiere decir, descoloca al hombre respecto de su lugar en este mundo. Kimatridome ese Torah, porque lo tiene en apuro todo el tiempo y por consiguiente lo apura y no le impide ocuparse realmente en aprender Torah, en aprender aquello que le daría la serenidad y la paz interior que él necesita, un mekiun mitzvotav y lo aleja del cumplimiento de las mitzvot porque tampoco para ello hay tiempo, se trabaja muy 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 abajo cuando uno está lleno de avidez todo el tiempo y de avidez material todo el tiempo entonces lo aleja a uno del cumplimiento de mitzvot porque eso no está ya en la cabeza de uno du kofar bahashgajah y entonces la persona resulta que viviendo de esa manera kofar bahashgajah tiene una actitud herética en relación a la supervisión del creador sobre nosotros a la supervisión y la conducción individual del destino por parte de Akadosh Baruj Hu porque está demostrando en su acción en que está dejando de lado todo lo sagrado por apoderarse y apropiarse de más y más de lo profano está demostrando que no confían que si se dedica a lo sagrado lo otro vendrá por añadidura y no cree que todo ocurre en realidad por vía de la supervisión y la conducción de Akadosh Baruj Hu sobre todas las criaturas como dijeron nuestros sabios de bendita memoria todo aquel así dijeron y prestad atención que nos están diciendo cosas muy fuertes hoy nuestros sabios aquí todo quien tiene Pat Besaló quien tiene el alimento necesario para el día hoy lo tiene en su bolsa Veomer se lo tiene en su poder Veomer y se dice Maohar Le Majar se pregunta ¿qué comeré mañana? y se lamenta caramba caramba tengo pan para un solo día ¿qué voy a comer mañana? dicen nuestros sabios Areizem Iktanei Amaná es de los de fe pequeña y de fe pequeña implica aquí también de fidelidad pequeña de aquellos que tienen una unión de lo más delgado posible con el creador una unión por la cual es muy poca bendición la que puede fluir Vealam Nehemari sobre él está dicho en Sefer Zehariahu en el libro de Zacarías capítulo 4 Kimi Vaz Le Yom K'tanot dice Kimi Vaz Le Yom K'tanot que ¿quién fue el que quien fue el que denigró que humilló al día esperado con cosas pequeñas y explica el Shagraik Dushah que es lo que produjo a tantos tzadikim a tantas personas que fuera de ello eran justos sagrados que se se desperdicie se se vanesca se se degrade su su mesa la cualidad de su mesa le atid la voz en el mundo por venir o sea la cualidad la categoría en la que va a estar su alma en el mundo por venir que es lo que hace que a quienes en términos generales fueron tzadikim se les degrade lo que les va a corresponder el sahar la retribución sagrada por su vida por su vida en el mundo por venir dice es fácil katnut emunah yehaitabahem que en muchos de ellos había katnut emunah había pequeñez de fe o sea problema de fe pequeña como hemos explicado antes y eso es lo que tira abajo el mundo presente y el mundo por venir de cada persona que en ello incurre pero la seguridad la seguridad de la fe completa no hay virtud como ella y como está escrito felices todos aquellos que se apoyan en él que se cuelgan de la fila que se saben suspendidos de Kadosh Baruj Hu porque saben que hay en el mundo una deidad que puede que todo puede y que que supervisa Uchtibi está escrito en el libro de Jeremías capítulo 17 baruj ha geber ayer ibtach b'hayem v'hayah a'yem m'ibtachó bendito el hombre que ibtach b'hayem que deposite su seguridad en Akadosh Baruj Hu v'hayah a'yem m'ibtachó entonces Hashem va a ser realmente su seguro va a ser realmente su red de seguridad va a ser realmente su resguardo y tiene prometido él este hombre que confía plenamente en Hashem que no faltará su alimento no faltará nada de lo que necesita que como está escrito en Sefer Tehilim capítulo 58 de los salmos arroja hemos hablado de este pasuque en otras ocasiones arroja hacia Hashem sobre Hashem y es abja y es abja es tu carga todo eso que traes encima y que ya no sabes como cargar y seguir adelante arrojalo hacia Hashem bebe y él te dará de comer él te alimentará él te sustentará es yjalkeleca si la carga es muy pesada para ti o si la carga te impide realizar una vida realmente en lo sagrado como Baruj Hashem has aprendido a desear y has aprendido a descubrir que se puede entonces esa carga arrojala en dirección a Kadosh Baruj Hu y él te sustentará ahora en base a qué acuerdo vamos a hacer eso dice acá nuestro Hamim Uvitnai y con la condición Sheyebemet que sea de verdad que tú realmente arrojas hacia arriba que realmente tienes seguridad plena que así va a ser Uvejoliboy con todo su corazón Blishunpikpuk sin ningún tipo de dudas o contrariedades o incertidumbres etcétera de modo pleno seguridad plena y entrega plena de od y aún más que condición natural y obvia que al tiempo que deposita toda su seguridad en el Kadosh Baruj Hu y le arroja su paquete a el Kadosh Baruj Hu Se ocupe de la Torah y de las mitzvot o sea se ocupe de sumar sacralidad a su vida todo el tiempo con todo su corazón Blishir Hur sin permitirse la duda en absoluto caminando hacia adelante porque aquello que hoy nos despierta la duda es la luz que vamos a estar preparados para ver mañana o pasado si no nos hacemos trampas al solitario Quiera Hashem que lo que viene a enseñarnos este capítulo de Musar nos haga bien nos haga crecer nos aumente la luz de nuestros ojos aumente el deleite que sentimos ante la creación y nuestras ganas de unirnos al Ezek de la Torah al trabajo de la Torah al crecimiento en comunión con el Creador y así podamos atraer la Geulash Lema a la redención completa por vía del Mashiach Tzidkeinu como estudiamos e intentamos cada día amén Kenia y Ratzon con el Mashiach Tzidkeinu con el Mashiach Tzidkeinu el Mashiach Tzidkeinu con el Mashiach Tzidkeinu